Hace unos años compré un boleto para vivir Con el boleto venía el derecho ¿Qué derecho? A ser feliz ¡Ay, ay! En letra grande que se veía Bien remarcada La libertad ¡Ay, la justicia! Y si la justicia garantizaba En un principio no comprendía Bien mi lugar Pero el boleto decía humano Sabe pensar No había elegido lugar alguno Donde llegar Pero el boleto marcaba un nombre ¡Familia! Abra ¡Qué dos! Había entrado a vivir Había entrado a vivir La gente actuaba en un escenario Que lo llamaban la sociedad Cuando era chico estaba muy alto Y no sabía cómo llegar Con sacrificios Con sacrificios Actos conscientes Modo decente de trabajar Modo decente de trabajar Llegué a donde actuaba la gente Quería ubicarme Quería un lugar Los que ya estaban bien ubicados Los que ya estaban bien ubicados Y entre todos Querían lincharme Para liberarse Para liberarse de uno más La libertad y la justicia Eran palabras y nada más Había aprendido a vivir Había aprendido a vivir A vivir en sociedad ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Había aprendido a vivir Había aprendido a vivir Había aprendido a vivir A vivir en sociedad Había aprendido a vivir Había aprendido a vivir Había aprendido a vivir A vivir en sociedad La memoria, la memoria La memoria La memoria